Con lo cual, ¿me lo puedes dejar anotado en algún sitio y dejármelo por el estado de valentís y tal? Eso sí, nada más que no los encuentras allá... Ah, vale, son... Vale, creo que entonces es como el mío, entonces. Un saire es... Es un saire. Da a ser un saire, hay que pedir de exportación. Sí, sí, sí. Es que la gran mayoría de caballos muy, muy grandes son de importación. Ok, ok, ok. Luego hay caballos grandes, que son un poquito más pequeños que este. Que eso sí que... Pura sangre es el grande. Claro, el pura sangre es grande, el trotón de... de Nocturr es... Relativamente grande. Pura sangre, espera. Sí, eso es lo que estaba pidiendo. Bueno, el holster de ahí es el de igual tamaño y que por ahí estaba uno ahorita. Uno rojo. Ah, sí, 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 sí. De hecho, el que estaba parado justo enfrente de nuestra, ¿no? Ese mismo es el holster, por eso por ahí van de igual tamaño. Vale, 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 vale. Ah, pues entonces creo que sí que sé a dónde he conseguido. Ahora me avisas, me avisas. Yo, cualquier caballo grande que encuentre, no te preocupes que yo aviso. Listo, me avise entonces. Mucho gusto, amigo, muchas gracias. Te dejo que vayan tranquilo. Sí, sí. Bueno, de todos modos creo que te van a enseñar el Pura Sangre para ver qué te parece. Ah, vale, vale. Está por aquí. Muchas gracias, mijo. Mucha suerte, bonito caballo. Esto es un Pura Sangre. A verlo, sí, en este color, en un tono rojizo. Sí, es grande para aquel Pura Sangre. Pero sí lo veo pequeño. Me gustan los caballos más grandes, por eso estaba buscando ese, el holster, algo así. Pues creo que este ser, como el anterior, en tamaño al Sairon. El trotón, el trotón de Noctphor es prácticamente así, ¿eh? ¿En serio? Más o menos, ¿eh? De hecho, te diría que a lo mejor sí que tiene el cuello un poco más largo, pero... Es que caballero, usted es muy alto. Tenga también en cuenta eso. Sí, por eso mismo... O sea, yo, yo, yo he ayudado a conseguir una pareja de Noctphor, ¿vale? O sea, yo si quieres, cuando tenga alguno, yo te lo demuestro y ya tú decides cabrón. Claro, claro, no tengo problema. Ok, conseguirlo lo iba a conseguir de todos modos. Si puedes, del que es medio champagne, el mejorcito, me avisas de los trotones. Yo, yo me encontro el negro. A lo mejor... Ese es bastante bajo, creo yo. O sea, yo me encontro el negro, te puedo buscar. A ver si encontrase algún otro. Listo, listo, me avisas. Ah, quizás. Pero bueno, mientras tanto, si encuentras el holster, mejor lo sé. Y creo que está el dueño dentro. Ah, pues, escúchame, tienes... Creo que vas a tener el surter y todo. Creo que es, tipo, estoy anotando cosas. Ah, pues, pues, escúchame. A lo mejor, prueba que creo que está el dueño del establo aquí dentro. A lo mejor él tiene lo que buscas. Oh, bueno, listo. Muchas gracias. Ya le voy a preguntar. Venga. Vale, gracias. Nada, a usted. Antes no estaba. Este creo que es él. O, que estaba anotando, ¿podrías remitir? Ah, bueno. Sí, los niños algo me dice que lo han llevado bien. Bueno, yo en mi defensa diré que técnicamente no le estaba ofendiendo nada. Claro, si yo le tengo que ofrecer nada hoy. ¿Yo? Yo... ¿Qué me ofrece? Yo le estaba dando consejo porque... Asesorando. Porque el pobre casi se mete en una deuda de oro, ¿sabes? No, es que es ahí... Cerca... 15. Claro, es... Sí. Sí, sí, sí. Es que... Que entre tú y yo tenemos 30. Eso es cierto. No sacaste tu 30 de oro. En realidad, ¿qué te sirve? Que te amo mucho. Bueno, está bien. Lo suficiente como para hacer eso. No hay, no hay nada más. No es revisando que esté todo cerrado Claro Sí, sí, sí que es cierto que por lo que sea Se han dejado muchas puertas abiertas hoy, sí Por eso Ahora está escuchando a los niños gritar Joder Ay, qué día corto pero intenso Sí, ¿no? Da demasiado Mucha presión por mí A ver, Henry, mira atentamente esa lámpara por si acaso Sí, sí, no te preocupes Te entiendo, te entiendo Que no me quejo de las vistas pero Ay, no digas eso de estar gorda, Henry no jod Tú te ves preciosa siempre Eso es lo primero Ya, ya está Vale Vale ¡Hasta la pena al final de un ensayo! Ahí sí, no te preocupes de puedenfont Feeling ¡Gracias! ¿Qué pasa que se espirran tanto? ¿Eh? ¿Qué pasa que se espirras tanto? Oh, que ha sido un día largo, ha sido un día largo para mí. Ah, bueno, claro, yo. Ah, bueno, claro, yo creo que ser lo más cómodo es lo que más me... ¿Cómo? Ay, no, así no estar como... ¡Ah, sí, dame! ¡Uf! Bueno, sí, cuyo, sí, sí. ¡Ah! No sé qué estoy haciendo, no me diré eso. No, vale, vale. A sus órdenes. Es broma, es broma. Si usted me lo pide así... No, 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 no. Eso sí, fíjate, fíjate, si llevo trabajando días que he perdido hasta la barriga, o sea... ¿Cómo? No, no. Fíjate. ¿En serio no te...? Es solo que se fija. Ay. A ver, cielo, ten en cuenta que he despertado, he tenido como a 20 personas a mi alrededor, me di un farto por pensar que Don Chili va a leerlo en alto, y luego resulta que me di parte igual, porque todo el mundo va a tener una copia. Tiene una copia, de hecho. Ten en cuenta que también llevamos la chaqueta, que eso también agulta mucho, ¿sabes lo que te digo, no? No, 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 no. No, 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 no. Oye, como que te arrepenten. ¿Qué pasa? ¿El chocolate? Te me antojo un poco del chocolate. Entiendo. Te quiero, Tielo. Ya estás en un pochizo. Un montón. ¿Ahí? Si necesitas cualquier cosa a lo largo de la noche, tú solamente me lo pides y no te preocupes. Vale. Ahora intenta descansar, anda. Sí, se va a tratar, a ver si esta cosita me lo permite. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Descansen. Bien. Chao, chao. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.